La sequía y heladas destruyeron más de 10.000 hectáreas de cultivos de maíz y papa en el Valle del Mantaro. Según informó la Dirección Regional de Agricultura de Junín, las autoridades evalúan declarar en emergencia la actividad agrícola. En 55 millones de soles se calculan las pérdidas económicas por las heladas y sequía en los campos de cultivo en el Valle del Mantaro, según estimó la Dirección Regional de Agricultura de Junín. También hemos podido proyectar daños económicos, que estamos encima de una pérdida de 55 millones de soles. Es bastante preocupante, toda vez que esto principalmente es de una agricultura de los medianos y pequeños productores, y una agricultura inclusive de subsistencia y productores en situación de pobreza. Son más de 10.000 hectáreas de sembríos de maíz y papa que fueron afectados por inusuales heladas y una sequía que se fue acentuando hace casi un mes en esta región. Es decir, tienen problemas de daño en toda la estructura de la planta, hay muerte celular, pero también tienen la posibilidad que con el riego o las lluvias que se presenten eventualmente en estos próximos cinco días, pueden recuperarse. Sin embargo, si es que no existiese, esos eventos lluviosos o las lluvias que se presenten o los riegos que eventualmente se puedan realizar en estos cultivos, pasarían a ser también dañadas. El Consejo Regional de Junín evalúa declarar en emergencia la agricultura en el sector.